Nuevas compilaciones han salido a la luz para Windows 11, para el canal Canary, Will 26244 y para el canal Dead. Están comenzando a implementar nuevas funciones en la Will 26120. Intro que arranquemos. Y hola, bienvenidos, ya lo saben, como siempre nos vamos a sentar directo a destacar las novedades del canal Canary, del canal Dead. Para el canal Canary, están recibiendo la Will 26244 cambios y mejoras. Esta actualización está incluyendo un pequeño conjunto de mejoras y correcciones generales que están mejorando la experiencia de los Insider que ejecutan esta versión. Si tienes activadas las configuraciones de personalización y otras configuraciones de Windows en configuración, cuentas, copias de seguridad, hay que realizar una copia de seguridad de muchas de las configuraciones de sonido y se podrán restaurar a través de la aplicación de copia de seguridad. Para garantizar que no pierdes el acceso a tu cuenta de Microsoft, están comenzando a implementar. Un nuevo banner con un botón de agregar ahora en configuración. Puedes agregar ahí lo que es tu dirección de correo de recuperación. Presentan ya la nueva tarjeta de recomendación de Game Pass en la página de inicio de configuración. Esto se va a mostrar en las ediciones Home y Pro de Windows 11. Y hay que enmarcar que están comenzando a implementar un cambio que redirige los enlaces de la página del panel de control de fuentes a la página de configuración. En configuración, personalización y fuentes. Hay otras correcciones que solventaron problemas subyacentes que causaban que algunos insiders vieran un cuadro de diálogo de error emergente. Otros problemas generales conocidos que están investigando informes de que en los canales Canary y de que están atascados en la copilación 26,040 y 23,620. Y están investigando informes de que indican que la página de Windows Update en configuración no se muestra correctamente. Así es que es lo que hay para el canal Canary. Aquí lo que nos atañe sin duda es las funciones que están implementando para el canal de 26,120.961. Y con ello, teniendo esta copilación, ya estarían obteniendo algunas nuevas funciones que se están implementando gradualmente. Así es que los usuarios de los usuarios que tienen narrador activado ahora pueden usar el acceso por voz para dictar texto con manos libres. Así es que podrás dictar texto con voz y escuchar lo que se dicta. De igual modo, en el blog de Windows te destacan los consejos para poder realizar estos pasos. El reinicio automático para el Voice Access y el nuevo comando de Voice Access para búsqueda de Windows también se está comenzando a implementar. Esta función garantiza que el acceso por voz se reiniciará automáticamente si encuentras algún problema para que las personas con movilidad limitada puedan volver a utilizar el acceso por voz lo más rápido posible. Los clientes ya no necesitarán depender de tecnologías de asistencia alternativa o de asistencia de otros para reactivar el acceso por voz. También hay cambios y mejoras que se está implementando en este canal porque esta actualización inicia la implementación del nuevo administrador de cuentas en el menú de inicio. Cuando dice sesión con una cuenta de Microsoft, el nuevo diseño te brinda una vista rápida de beneficios en la cuenta y facilita la administración de configuración de la misma. Están comenzando a implementar la capacidad de copiar archivos desde la ventana compartida de Windows simplemente haciendo clic en el botón nueva copia. Los usuarios podrán generar códigos QR para URLs y enlaces archivos en la nube a través de la ventana del uso compartido para compartir páginas web, archivos sin problema entre dispositivos. Para probar esto en Edge simplemente hay que hacer clic en el botón de compartir en la barra de herramientas de Edge y elegir opciones de uso compartido. Para evitar cerrar accidentalmente la ventana de uso compartido de Windows hay que hacer clic fuera de la ventana de uso compartido. En cuenta de Microsoft utiliza una dirección de Gmail. Ahora puedes enviar correos electrónicos a sí mismo desde la ventana compartida de Windows y recibirlos en las cuentas de Gmail. También el emoji 15.1 presenta una pequeña cantidad de emojis nuevos, así es que ya estaría fénix, lima, hongo, marrón y cadena rota ahora implementados. Lo mismo como el canal Canary, si activas las configuraciones de personalización, eso te lleva a que podrás realizar copias de seguridad de muchas configuraciones. También están comenzando a implementar imágenes actualizadas para los cuadros de diálogo, de cambiar el nombre de tu PC, cambiar fecha y hora para que coincidan con el diseño que está implementando Windows. Así es que hay otras correcciones, se marcan para el administrador de tareas. Prácticamente mejoras para el mantenimiento de este apartado. Se solventaron problemas para algunos monitores que quedaban bloqueados con frecuencia de actualización de 60 Hz. Resolución problema por el cual la opción de configurar un fondo de pantalla diferente en cada escritorio no funcionaba. Con ello tendríamos estas compilaciones que se están implementando para el canal Canary y el canal Dead. Ya puedes llegar a ellas, así es que te voy a estar dejando todo lo... Así es que te voy a estar dejando más información ahí abajo en descripción. Yo hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.